La concentración deportiva reconoce que hubo negligencia administrativa en el proceso de limpieza usando químicos cuando los niños estaban en el agua. Paul Romero sigue el caso. En el hospital militar de Quito permanece en estado crítico y con pronóstico reservado la niña de 14 años de la selección de natación de Pichincha por inhalación de sustancias químicas en la piscina de Miraflores cuando entrenaba para los Juegos Nacionales. René Cabrera, director médico del hospital, informó sobre las condiciones en las que llegó la deportista. La paciente inicialmente llegó al servicio de emergencia estable, pero inmediatamente empezó a presentar náusea y vómito. A las dos horas empezó a presentar una insuficiencia respiratoria aguda que esto obedeció que necesite intubación endotraqueal. Por las condiciones de la paciente se le transfirió al servicio de terapia intensiva de nuestro hospital. Su situación médica es incierta. Su condición es pronóstico reservado y lógicamente continúa en estado crítico. Se trata de la única mujer de los cuatro niños preclasificados al Nacional de Natación que fueron afectados gravemente por un inadecuado proceso de clorificación de la piscina, como lo admitió el presidente de la concentración deportiva de Pichincha, Jaime Ruiz. El cloro no puede poner una señora que se encarga de la limpieza. Entonces allí viene el procedimiento irregular y entonces esta persona procede a poner el cloro en la piscina cuando todavía los deportistas se encontraban en el ejercicio de su entrenamiento. Este martes los padres de los niños presentaron en la Fiscalía de Pichincha una denuncia para que se investigue a los responsables de estas irregularidades que mantiene a cuatro familias en su sobra. La Fiscalía debe actuar de oficio y nosotros en el ámbito administrativo no toleraremos que estos malos funcionarios permanezcan en la institución porque le hacen daño al deporte de la provincia. Por su parte la Fiscalía inició las investigaciones y este miércoles acudieron peritos para tomar las muestras del agua de la piscina de Miraflores.